Los grandes jefes y los grandes generales siempre han buscado gente incondicional. Si uno mira, por ejemplo, a un Alejandro Magno, o si uno mira a un Julio César, o a un Napoleón Bonaparte, ¿qué clase de personas eran las que ellos escogían, especialmente para los puestos de responsabilidad? La respuesta no es difícil. Ellos buscaban gente incondicional. Aquellos colaboradores inmediatos, por ejemplo, de Alejandro Magno, eran personas que tenían una enorme admiración hacia él y que en cierto sentido le habían entregado su vida y su futuro. En todas las empresas militares de este hombre había siempre un porcentaje, incluso bastante alto, de riesgo. Y estos realmente le venían a decir a Alejandro, mira contigo hasta la muerte. Es decir, se habían entregado a esa causa. Lo mismo sucede con los jefes revolucionarios y con los líderes de otras épocas. Esto es importante porque, según el mundo, los seguidores de un líder se consideran a sí mismos casi como posesión de ese líder. Es decir, como quien dice, tú nos tienes, tú nos tienes en tus manos, tú nos tienes en tus proyectos. Lo que tú hagas de nosotros, eso está bien. Pero ahora observemos lo que San Pablo dice en la primera lectura de hoy, tomada del capítulo tercero de la primera carta a los Corintios. San Pablo dice exactamente lo contrario. Dice, Pablo, Apolo, Cefas, todo es vuestro. Si ves la diferencia, en los liderazgos de este mundo, donde suele haber tanto egoísmo, tanta egolatría, tanta vanidad. En esos liderazgos de este mundo, cargados de tanta vanagloria, los seguidores se consideran posesión del líder. Así le dicen sus soldados a Alejandro Magno, contigo hasta morir. Como quien dice, cuenta con nosotros, somos tuyos, le dicen a Alejandro Magno. Pero Pablo les está enseñando a los Corintios que tienen que pensar de la otra manera. Esos líderes, como Pablo, como Apolo, como Cefas, son de ustedes. O con la traducción que estamos utilizando, todo es vuestro, todo es vuestro. Pablo, y luego añade, vosotros de Cristo. Es decir, lo que los seguidores de Alejandro Magno les dicen, o le decían a ese general de la antigüedad, eso, precisamente, es lo que nosotros leemos de decir, pero solo a Cristo. Pablo no dice, vosotros sois de Pablo. No, lo que dice es, Pablo es de vosotros, y vosotros sois de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo es de vosotros? Quiere decir, que cada líder dentro de nuestra fe, lejos de imitar la vanagloria, y la egolatría, y el egoísmo de los líderes mundiales, que hemos conocido y que he mencionado, lejos de imitarlos a ellos, cada líder de este mundo lo que tiene que pensar es, que yo estoy al servicio. Pablo se ve a sí mismo como un servidor. Yo estoy al servicio de los corintios. Y en ese sentido, yo soy, yo soy de ellos, porque estoy al servicio de ellos. Y luego les recuerda, vosotros sois de Cristo. Ese sí es el líder. Fíjate la eclesiología que aparece aquí. La palabra eclesiología quiere decir, la descripción o estudio de la realidad de la iglesia, como comunidad creyente. Fíjate lo que tiene que ser la iglesia. Los servidores, los ministros, los sacerdotes, los obispos, tenemos que estar al servicio del bien del rebaño del Señor. Y todos tenemos que reconocerlo únicamente a Él como único líder. Y Él, a su vez, lo confiesa nuestra fe, en obediencia de amor, tiene una unidad perfecta con la voluntad del Padre. Esa es la eclesiología de San Pablo. Que los ministros, sacerdotes, obispos, el Papa, todos estamos al servicio del pueblo de Dios. Que todos reconocemos a Cristo como único líder y que vemos en Él una unión perfectísima, una unión verdaderamente hipostática de voluntad con el Padre Celestial. Eso es ser cristiano. Esa es la vida cristiana.